Y yo le escribí esta canción que habla de amores imposibles y se llama ¿Cómo te digo? No creas que te miento, si digo la verdad, no le pongas candados a tu soledad Ya sé que vivo lejos y que hablo de más, pero eso se corrige si me abrazas ya Y no entiendo cómo otros no supieron valorar toda la poesía que hay en tu andar ¿Cómo te digo? Que desde el día en que te vi yo tengo escrito un para siempre de mi boca hasta tu ombligo De tu pelo, hasta mi piel, no te perderé ¿Cómo te digo? Que de algún modo verte fue definitivo Aunque tengamos que aprender a ser amigos, a mirarnos de perfil No creas que no tengo valor para entender Que no siempre las cosas son como deben ser Yo vengo de un planeta donde aprendí a perder Tú tienes primaveras que aún están por arder Y no entiendo cómo otros no supieron valorar toda la poesía que hay en tu andar ¿Cómo te digo? Que desde el día en que te vi yo tengo escrito un para siempre de mi boca hasta tu ombligo De tu pelo, hasta mi piel, no, no te perderé ¿Cómo te digo? Que de algún modo verte fue definitivo Aunque tengamos que aprender a ser amigos, a mirarnos de perfil Sin miedo al porvenir ¡Muy con tu pelo, hasta mi lembrado! Hace un año que volvimos a intentarlo El verano me explotó en el pecho El frío salió a cubierta Y en defensa propia salí a buscarte Los días sin verte fueron playas desiertas Informes semanales de cuentas en rojo Monólogos con tu recuerdo Tú escribiste mi nombre en una hoguera Siempre tan dulce y violenta como una canción de Chahuen Y encontraste calor en el hueco de otro brazo Yo busqué lo imposible y llegaron las llagas Los gigantes del pasado, el presente imperfecto El quizás que contigo siempre fue mañana No sé si fue un acto de amor o de locura Pero cansado de esquivar sueños, de echarle la culpa al destino Volví a mirarte de cerca Y en el mismo coche donde nos despedimos Volvimos a estar a dos besos del suelo Hoy sé que fue un error volver a intentarlo Pero arrepentirse de lo vivido Sería llenar de tachones mi autobiografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!